Río abajo, nos llevamos a la ventana Río abajo, perdando para nada Es el beso que nos sobra derrumbar Que buscando el horizonte tan bajo Río abajo, río abajo, río abajo A flor de aguacón saliendo mi canción En el sueño de la vida y el trabajo Se me vuelve un caballote en el sol Un caballero Un caballero Mi destino por el río su herida Hasta el fondo me dolió mi madre Con el árbol o el agua que se va Padre río, tus escalas te perdí Son el sueño que nos lleve más allá Hoy detrás de tu horizonte fugití Y la sangre con el agua se gozó Cuando abandas, sol y lunes se reaban Es el beso que no acaba de pasar Y el de abajo, la fabulosa palabra Me devora la pasión de navegar Mi destino por el río su herida Mi destino por el río su herida Es el mundo de la hora que mande Mi destino por el río su herida Mi destino por el río su herida Es el mundo de la hora que mande Con el ángel o el agua que se va Con el ángel o el agua que se va Con el ángel o el agua que se va Si bien, escuchando por el río su herida Mi destino por el río su herida